Antes de eso, vamos a hablar aquí con nuestro director de programación, nuestro jefe, Alturito Sosa, que también está aquí en la línea para hablar acerca de este caso. Que de hecho, andaba en la asignación especial. ¿A nadie te va a regañar en el aire? No, porque yo estaba trabajando desde las 10 de la noche. Adelante, Arturo Sosa, buenos días. ¡Alturo Sosa! No, 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 no. ¿Me decidieron el coro fuente? No, pero lo que... Señora, todo el mundo sabe los problemas que han sucedido últimamente con Don Miguelo y un famoso jefe de aquí de esta estación. Sí. Nuestro hermano. ¡Oh! El hermano está... Entonces, Alturo Sosa, dígame, ¿cómo fue? Y también ya, Don Miguelo, había unos problemas que nunca se han hablado porque Don Miguelo hace tiempo que no dan entrevistas ni nada de eso. No, tranquilo, porque eso ya confirmamos la entrevista con él el día viernes. Y él lo aclara, que lo aclare él, yo no confío que no hay nada. Se hicieron después de 759 reuniones... Y seis medios galones de Chivas 18. Yo no había visto gente que era más que los ciudadanos. El de Alelu y Don Miguelo, y no fui a hablar con Don Miguelo. Se le dieron seis galones de Chivas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué fuerte! Por eso también terminaron el que... ¡Eeeeh! Se puede afrontar el hígado. Pero lo importante es que el cometido se dio... Y bueno, yo te voy a decir... Le voy a decir, tenemos un concierto privado con Don Miguelo. ¡No! Este es un libro. ¡Privado que nada más viene a eso! Me dijo, yo soy un chivareño, y un... ¿cómo le dice? Un campesino, responsable, y va a estar en una fecha privada. Diga que yo le ponga. Ojalá tenga lo que tenga en Santo Domingo. Eso le digo. ¿Y ustedes le creen a un borracho? Bueno, es un negocio borracho. No, porque ese acuerdo fue antes de comenzar a beber. ¡Ah, ok, ok! Ahí fue que se la vio después de eso. ¡Ah, ok! Para celebrar. Mira qué chévere. Ok, ya se lo ve. Ahora, Doña Eva hizo un chivo. ¡Qué rico! ¿Qué hizo un chivo? Mira, que yo en mi vida lo había comido. Pues sí, fue chivo con chivo. Exactamente. Se comió un chivo y la chiva la bebieron. No, pero no se le puede quitar el crédito porque no fue Doña Eva que hizo el chivo. Fue el... ¿Pero fue Doña Eva? El chef Juan Torres. Pero fue la casa de ellos, fíjate de eso. Exacto. No fue el... No fue tu casa tampoco. Pero ella estaba ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, lo digo, ¿de qué es esto para ella? Me dijo a mí que lo que usted sube así con fuero, hay que dar un regalo, ¿no? No, no, no. De eso, Natalia y yo nos encargamos, lo puedo decir a Vox Populi, de lavar los platos y de recoger y de ayudarla a servir. Así es. Por entonces, Jessica Pereira limpió los platos, limpió los vasos y todo, pero no arregló la cama de cuando se levantó. Y yo sé que Doña Eva lo dijo eso. Y yo sé que Doña Eva lo dijo eso, así que... ¡Gracias! Un exclusivo Vamos a buscar lugar, porque yo sé que tiene que ser bien grande el lugar Se va a llenar No, de que se va a llenar, no sabemos, porque los eventos de la Mega siempre se llenan, gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a los oyentes, que tenemos oyentes fieles Igual que de Monsalapara, este 9, que ya no hay más boletos, porque no sabemos dónde va a poner la gente Mira, yo estoy abriendo una discoteca, a ver si le inauguramos de ahí Ramón, este está caliente, Ramón Ramón tiene el agua fuerte, así que... Mira, ¿quién es siempre? No, es el Francisco, ¿no? No, no, él no Ramón, respete Gracias, Arturo Sosa Es que pica a todos ustedes Ramón, no prendan eso, Ramón ¡Aní, vaní, 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 vaní ¡Aní, vaní, 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 vaní! ¡Tú sabes qué sé vos te lo tienes tú, Yanil! ¡Ay! ¡Ay! y que este viernes a las 8 de la mañana tenemos una entrevista exclusiva con don miguelo aquí en el vacilón de la mañana donde todo se va a aclarar desde el madison hasta el lío de los todo y todo y todo vaya esta noche que todavía pasó un regulo una actividad que se canceló casualmente con lobo también en el que yo estaba ahí junto con él no tuvo nada que ver con él lo que tampoco estoy diciendo que se da en todos los lugares a veces de nocturnos y eso y la fiesta se canceló en los que se ven en el alto manhattan aparentemente hubo un altercado frente al club que iban a arrestar a unos muchachos como se dicen en el marco popular el marco no es que le dio una pescosa a un policía a un policía sí y creo que están todavía buscando a algo en el taxi para que cuente un poco pero yo de verdad estaba ahí con don miguelo y se sintió muy mal él cuando llegó esa noticia incluso nos estábamos cambiando hasta yo iba a ir para lo que hicimos a lo mejor así iba a llegar temprano aquí directo pero lo importante para don miguelo es que ya el depósito se agarró así que este viernes a las ocho de la mañana entrevista exclusiva con don miguelo a boca abierta se llama la entrevista uy ya lo sabes sí sí vamos a llamar del concierto de maná si te sabes la media clave que vimos hace unos 7 o 8 minutos te vas a ver a maná no sé si se la sabe este oyente hello la media rodríguez cómo te llamas me llamo José Rodríguez José Rodríguez ok te puedes ir a ver a maná si te sabes la media clave ¿cuál es? en el muelle de San Blanco ok sí ¡Viva! ¡Viva! ¡Felicidades! ya que para tomar la información venimos en breve con más noticias locas aquí en el vacilón a las 10 y 10 de la mañana ¡Viva! 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 Este show lo escuchan hombres, mujeres, niños, viejos y vieja ¡Hoy tenemos millones y millones! Bueno, gracias por el aporte este es el show número uno el vacilón de la mañana él ha llenado todos los estadios donde se ha presentado alrededor del mundo posee el récord del artista con más boletos vendidos en el Yankee Stadium llenando dos noches consecutivas segundos ¡Ele suena, pata, 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 pata! ¡Viva! ¡Feliz Caderá y Vega 97.9 prese cuenta! ¡Viva! ¡El rey de la bachata! ¡Romeo Sanandos! ¡Romeo Sanandos! ¡Romeo Sanandos! ¡Romeo Sanandos! ¡Romeo Sanandos!